¡Que separen los cruzados! ¡Que separen los cruzados! ¡Que separen los cruzados! ¡Uno, dos, tres, atención los cruzados! ¡Seatronica, Católica, Unidas y la Católica! ¡Miel,iel,iel,iel,iel,iel,iel! ¡Sale, sale, sale, campeón! 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 ¡Sale 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 campeón! ¡Gracias! 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 para salir campeón ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Use! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Use! ¡Se vuelve el padre, se vuelve el padre! ¡Es la dicha la más loca que la! ¡Es la dicha la más loca que la! ¡Es la dicha la más loca que la! ¡Que se paren los cruzados! ¡Que se paren los cruzados! ¡Que se paren los cruzados! ¡Uno, dos, tres! ¡Adiós, son cruzados! ¡Se adoran y clica, 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 universidad católica! ¡Ide, ide, 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 católicos! ¡Ide, ide, ide, católicos! ¡Oe, oe, oe, oele, oe! ¡Use! ¡Ole, olee, oe! ¡Que cada día te quiero más! Yo te he escuchado, con sentimiento, con los bailarres de cada año. Olé, 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 olé. Cada día te quiero más. Te he escuchado, yo los voy a escuchar, yo te sigo a todos lados. Yo te quiero escuchado, tú eres mi vida. Estar a tu lado ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si me llevo en mi pie ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Esta locura no la van a entender Yo lo voy para canchar Descontrolado Yo lo voy por los bravos Que sigo a todos lados Yo te quiero un saldo ¿Qué es mi vida? Estar a tu lado Es una alegría ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si me llevo en mi pie ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Esta locura no la van a entender Yo lo voy para canchar Descontrolado Yo lo voy por los bravos Que sigo a todos lados Yo te quiero un saldo Yo te quiero un saldo Yo te quiero un saldo Estar a tu lado Es una alegría ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si me llevo en mi pie ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Esta locura no la van a entender Yo lo voy para canchar Descontrolado Yo lo voy por los bravos Que sigo a todos lados Yo te quiero un saldo Yo te quiero un saldo Tu eres mi vida Estar a tu lado Es una alegría ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si me llevo en mi pie ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo lo voy por los bravos El señor vuelve a la cancha Descontrolado Combo y los tramos Que sigo a todos lados ¡Bien! ¡Nosotros! ¡Nosotros seguimos cantando! ¡Que a costa la fuente! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Nosotros seguimos cantando! 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 Por eso te pido que dejen la vida en la cancha, el resto, el resto lo pone, quédale esto hermana, nosotros, nosotros pasamos momentos muy tristes, y esta hinchada de estando que estuvo presente, siempre presente, a mi no me importa, si ganas, repartas o pierdes, y nosotros seguimos cantando, canto hasta la muerte. Dale, 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 oh, dale, dale, oh, que la canto es mi pasión, lo llevo en el corazón. Dale, 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 oh, dale, dale, oh. La vuelta vamos a dar, ole, 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 ole Estamos avanzando. Estamos avanzando. ¡ qué te quiere ver con employment! Ejército, estamos juntos, ahora estamos a dar el trinco, estamos juntos, ahora estamos a dar el trinco. El peligro y locura es mi pasión, que me va a estar campeón. Y vamos a romper la boca, y a la venida por los dedos, y estamos alejándote otra vez. Vamos Católica a ganar, porque otra estrella me dará La tecla de tu vida en vosotros, la tecla como me imagino Vamos, vamos los cruzados, yo te sigo a todos lados Porque es mi sentimiento, mi pasión Somos pocos, pero no aportes, no aportes, no aportes Si el niño viva tu gran situación ¡Bien! 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 Vamos Católica a ganar, porque otra estrella me dará La tecla de vos juntos otra vez, como nunca jamás lo imaginé Vamos, vamos los cruzados, yo te sigo a todos lados Porque es mi sentimiento, mi pasión Somos pocos, pero no aportes Vamos, vamos los cruzados, yo te sigo a todos lados ¡Vamos, Julián! 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 ¡Vamos! ¡Que separen los cruzados! ¡Vamos, Julián! ¡Que separen los cruzados! ¡Que separen los cruzados! ¡Que separen los cruzados! ¡Que separen los cruzados! ¡Uno, dos, tres! ¡Andes que son los cruzados! La Universidad Católica, la Universidad Católica ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ah, parece que se quedaron callados por allá! ¡Locura total! ¡Tengo a estar! ¡Aquí nos vamos a curar! ¡Una vez más! ¡Porque es una locura total! ¡Tengo a estar! ¡Aquí nos vamos a curar! ¡Locura total! ¡Una vez más! ¡Vamos a toberar! ¡Eso es un peruño! ¡Eso es una barra brada! ¡Ay, no es tu lado! ¡Una vez más! ¡Porque ganes! ¡Aunque piernas te seguimos! ¡Porque es único que quiero estar contigo! ¡Jugadores pongan un poco de huevo! ¡Esta echada se merece ser primero! Ya llegó el domingo, vamos a armar la fiesta Y esta hinchada está de la cabeza Vamos a todos lados, siempre muy descontrolados Esta es la banda brava de los cruzados Porque hay el sabor que me da a ser el ritmo Porque hay el sabor que me da a ser el ritmo Jugadores ponen un poco de fuego Y esta hinchada se merece ser primero Ya llegó el domingo, vamos a armar la fiesta Y esta hinchada está de la cabeza Vamos a todos lados, siempre muy descontrolados Esta es la banda brava de los cruzados Si vas perdiendo, si vas perdiendo Un sentimiento, no te lo entiendes No se compara con los rinchados No se compara con los rinchados Yo soy cruzado, es la buena y es la mala No se compara con los rinchados 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 ¡Gracias! 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 Mira el baile, mira el baile ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Que separen los cruzados! ¡Que separen los cruzados! ¡Que separen los cruzados! ¡Que separen los cruzados! ¡Uno, dos, tres, atención a los cruzados! ¡Santa, indica, católica, universidad católica! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Gracias a la Católica! ¡Gracias a la Católica! ¡Un grupo de silencio para el niño que está muerto! ¡Ea, ea, 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 ¡Gracias!